Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexir y hoy os traigo algo nuevo Algo que se ha visto hoy, que nadie se lo esperaba y son los protagonistas Los personajes que podremos elegir seguramente en Zendler Zone 0 Este nuevo juego, creadores de Genshin Impact Que ahora después tendréis un vídeo donde explico un poco más de dónde sale este proyecto Porque gracias a este juego salió Genshin Impact No es broma, se estuvieron haciendo los dos proyectos a la vez Y nada, en el vídeo que tendréis más tarde, ahí tendréis toda la información de dónde salió Project X Que salió en una conferencia de NVIDIA y todo, ¿vale? Así que de Zendler Zone 0, así que estar atentos al vídeo de después Vale, vamos a ver dónde están estos personajes Y es que hay algo que hacer para poder ver estos personajes Y es que sólo puede salir si lo usas en una pestaña de incógnito, ¿vale? Así que para abrir la pestaña de incógnito voy a capturar la pantalla para que veáis todo Aquí tenemos el Twitter oficial, si nosotros abrimos este enlace Vemos que hay una nueva grabación dentro de Zendler Zone 0 Como digo, el juego de los creadores de Genshin Impact Y es que si nosotros pulsamos, esta es la nueva grabación que han puesto el día de hoy Como veis en el reloj pone 59 horas No 24, eso quiere decir que cuando el reloj llegue de nuevo a 0 Este reloj que vais a tener aquí, que vais a tener en la descripción este enlace Saldrá el trailer oficial de este juego Si nosotros pulsamos este primer botón Y pulsamos luego el segundo Si ya has visto lo que hay que ver, no te va a salir Entonces hay que abrir una pestaña de incógnito Vamos a apagar la tele Abrimos pestaña de incógnito Pegamos el enlace, ¿vale? Porque si no, no te va a salir más veces Y hay que pulsar el primer botón Y luego el segundo Y atentos Ahí tenemos los protas Tenemos la mascota Type 2 Se llama Type 2, ¿vale? Que se llama la mascota Y hemos estado creando un montón de teorías en el directo y demás Sobre la matrícula, si es alguna fecha Que puede que el juego salga en 2024 Pero no cuadra Porque los chinos suelen poner el mes antes Entonces, no creo que sea el 2 El mes 2 del día 44 No tiene sentido O que sea el día 24 del mes 4 De 2060 No sabemos qué significa eso También estuvimos jugando con los números de los canales A ver si era alguna fecha Tampoco porque sería 2, 5, 6 Que sería el 25 de junio Pero luego ha salido otra vez el 5 Así que no creemos que sea eso tampoco La fecha No se sabe nada Aquí vemos que en la chaqueta del prota Pone Loadin Tenemos este símbolo que siempre sale cargando Creo que eso es un bug No... Porque creo que la primera vez que he visto este vídeo No salía este enlace de cargando Y aquí tenemos un reloj Con las 12 en punto Como digo, esto parece ser Los dos protagonistas Que va a haber en Zendler Zone 0 Podremos elegir a uno de estos dos Ya sea la chica sentada a la izquierda O el chico que está de pie a la derecha Y nuestra nueva Paimon Que es este personajito de aquí en medio Así que nada No mucho más Si queréis verlo Si queréis estar al tanto De la cuenta atrás Hasta que llegue a cero La veremos en directo Para ver el trailer Porque estoy muy hypeado Con este juego Y sobre todo después de saber La información que vais a tener En el vídeo de después Así que nada Si te ha gustado el vídeo Deja un buen like Suscríbete Para enterarte de todo Y nos vemos en la próxima Adiós El bucle infinito Adiós